www.feyyaz.tv Para conocer personas y personas. Pues que menos que dar un poquito a las personas que me necesitan. Porque me hace ver la vida diferente. Porque es impresionante. Porque me gusta ayudar a los demás. Es un pegazo. Es la leche. Yo me volví a casa muy contento siempre. Porque creo que es mi obligación. Porque me hacen muy feliz. ¡Voluntariedexpress! La Voluntariedexpress. Se manda un email durante un día con un número de cuenta. Y tú haces la aportación que quieres. Y en ese mismo día con todo ese dinero recaudado. Se van a comprar todas las cosas. Especialmente sacos, ropas de abril. O sea, cosas técnicas. Y luego por la noche se reparten. Entonces es Express porque es todo en un día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! I'll compare it to no rest Travel will make you up to the test Come on, get out of this mess